Hola gente, ¿cómo les va? Acá en un nuevo video de tecnología y estamos en el Google TV Streamer. Hoy queremos hablarte de cómo configurarlo para sacar audio en una barra de sonido. Cómo escuchar el sonido de tu Google TV Streamer, pasarlo por el TV y conseguir el sonido en tu equipo de audio externo. Hoy hablamos de configuración de sonido, configuración de audio avanzado, en tu Google TV Streamer. ¿Querés conseguir Dolby Vision, pero sobre todo Dolby Atmos? ¿Querés conseguir audio Dolby Atmos, la mejor calidad de sonido en tu equipo externo? Desde tu Google TV Streamer, acompáñame. Dolby Atmos, la mejor calidad de sonido en tu equipo de audio. Dolby Atmos, la mejor calidad de sonido en tu equipo de audio. perfecto lo primero que tenemos que hablar es de su configuración de hardware vas a conectar un cable hdmi hacia tu tv pero ojo no deberás conectarlo en cualquier puerto hdmi vamos a conectar ese cable hdmi a un puerto del tv pero que no diga ea rc ni tampoco que diga a rc ya que ese puerto lo vamos a destinar específicamente para el equipo de audio al google tv streamer este hdmi blanco que estás viendo ahí lo vamos a conectar a un puerto cualquiera que sea hdmi y al equipo de audio externo a tu barra de sonido a tu cinto amplificador que está aquí lo vamos a conectar a un puerto hdmi que diga a rc o ea rc a nuestro equipo de audio externo entonces lo conectaremos al puerto que diga ea rc o a rc ya que ahí es donde tenemos que conseguir el paso del sonido ahí está el google tv streamer el tv box entra a un puerto hdmi cualquiera del tv y saldrá solamente el sonido por este puerto que dice a rc ea rc otro cable hdmi que debe ir a la barra de sonido a su entrada a rc o tv a rc y ahí está eso es todo eso es lo más simple que te lo puedo explicar para que tu tv box saque el sonido a tu televisor y del televisor pase hacia tu barra de sonido ahora vamos a hacerte algunas aclaraciones vamos al tv y vamos a localizar el hdmi donde está nuestro tv box este es ahí está ahí tenemos nuestro tv box esta es la entrada de nuestro google tv streamer primero vamos a hablar de cómo configurar el google tv streamer aquí tenemos como ves nuestra pantalla de inicio de google tv corriendo bajo android tv 14 vas a ir al apartado configuración pantalla y sonido vamos a ir a la parte de opciones de audio y vamos a dejar activado optimizador de diálogo y desactivado nivelador de volumen en configuración de sonido avanzado vas a clickear en automático donde sólo permitirá los formatos que admite el dispositivo de salida de audio y listo el google tv streamer no tiene ninguna otra configuración que hacerse en sonido sólo aclararte que el google tv streamer solamente es compatible con todos los sonidos dolby no será compatible con dts lo aclaro porque hay algunas barras que tienen la compatibilidad con dolby dolby atmos y también con dts este tv box no puede procesar dts por lo tanto si le envía sonido dts lo procesará como multicanal pcm es un idioma entre comillas de audio que lo entiende cualquier dispositivo pero no será puro dts no tendremos sonido dts sólo dolby atmos o dolby muy bien ahora no solamente hay que configurar el tv box sino que también hay que configurar el tv en tu tv es recomendable que actives dentro de configuración canales y entradas que actives la entrada control de hdmi sec tiene que estar activado el control hdmi encender el televisor en sincronía dispositivo en espera en sincronía y de esa manera podrá sacar el audio de tu google tv streamer que aquí se llama tv de estudio va a ser playback hasta el dispositivo el sistema de audio en este caso nuestra samsung 930 b que estás viendo aquí tiene que estar habilitado el hdmi sec el control de electrónica del consumo para que todo esto funcione perfectamente pero no solamente eso es lo que hay que configurar en el tv también debemos configurar pantalla y sonido vamos a ir al apartado de sonido y aquí lo que vamos a configurar es la salida de sonido tiene que estar en arc ahí tiene que estar la salida y de esa manera todo el audio que sale de tu google tv streamer entrará al tv pero el tv no lo procesará lo dejará pasar hasta tu barra de sonido esto es muy importante pero no es lo único también en el tv tienes que activar para que pase el sonido en dolby atmos hasta tu barra de sonido recordando que dts no es compatible con el google tv streamer para que dts se escuche aquí abajo en la barra de sonido tiene que ser compatible todos los dispositivos tv tv box y equipo de audio en este caso tv y equipo de audio son compatibles con dts el google tv streamer no ahora en avanzados también es importante que vayas al apartado tipo spdif aquí y lo dejes en transferencia esto es muy importante para que funcione el arc o ea rc que es mejorado como es este equipo que tenemos aquí que consigue mejores formatos de audio que esté por favor el tipo spdif en transferencia o en automático en su defecto si tu tv no lo tiene dts no hace falta que lo actives porque el google tv streamer como te dijimos no es compatible y listo ya está ahora sí podrás ir a un contenido cualquiera en tu google tv streamer buscamos por ejemplo en max y vemos un contenido que nosotros conocemos que está en dolby visión dolby atmos primero lo vas a ver que te va a avisar en el tv que está recibiendo el sonido dolby atmos pero luego vamos a ver en nuestra barra en nuestro display que también está llegando por toda esta carretera del audio del google tv streamer al tv el tv no lo procesa el audio lo deja pasar a nuestro sistema de audio y ahí lo deberíamos escuchar ahí vamos reproducimos desde nuestro streamer como ves ahí vamos a detectar que consigue primero nuestro tv dolby atmos perfecto y ahora vamos a nuestra barra y como podés comprobar también nos está consiguiendo dolby atmos perfecto el esquema de audio nos ha salido todo excelente de esta manera te hemos enseñado cómo activar la mejor configuración de audio para escuchar todo el sonido de tu google tv streamer en un equipo dedicado compatible con todos los formatos esperamos que este vídeo sea de tu ayuda comentarlo dale me gusta danos un súper gracias si es de tu agrado siempre nos ayuda a poder progresar en el canal si te gusta el canal te podés suscribir o lo que es mejor hacerte miembro para disfrutar de todas las ventajas de la membresía que ofrecemos a muchísimas gracias por ver el vídeo y nos vemos en una próxima ocasión chau chau te gusta la tecnología te gusta lo que hacemos en pasatiempos digitales un canal dedicado al entretenimiento y a las soluciones digitales si es así te invitamos a apoyar y a unirte como miembro del canal actualizamos las membresías contamos con dos planes el estándar tenemos insignias de fidelización y emojis personalizados que podrás usar en los comentarios y mensajes del chat en vivo así como menciones a los miembros en el en el canal premium contarás con el acceso al catálogo exclusivo de vídeos y shorts que están destinados únicamente para miembros con soluciones y ayudas digitales así como un acceso anticipado a aquellos vídeos que se harán públicos en el futuro si te gusta lo que hacemos en pasatiempos digitales es momento de unirte al canal como miembro aquí te dejamos en la descripción el link de esta manera nos estarás apoyando para poder ofrecer más y mejores servicios a toda la comunidad te dejo un saludo y nos vemos en una próxima ocasión chau chau